Les voy a hablar hoy de dos maneras sencillísimas de hacer su respaldo y además gratuitas que ya vienen incluidas en su sistema operativo. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenos días. Mira mi corbata amarilla. Es una corbata amarilla alusiva al miércoles amarillo. Amarillo. Hay que explicarle a la gente por qué son miércoles amarillos. A ver, explícale por favor a la gente. Porque yo tengo como algún tipo de situación mental en la que me visto de un color según el día de la semana. La camisa, la camisa o la playera. Si es lunes es blanco, si es martes es rojo, si es miércoles es amarillo, si es jueves es verde, si es viernes es azul, si es sábado es negro y si es domingo es naranja. Y en mi mente no hay manera de que ocurra lo distinto. Entonces, yo tengo una historia, Juan, que me contaron por ahí que perdiste un avión una vez o algo así. Pasó algo de que no traías el color de tu playera un día y dijiste no, no puedo subirme a un avión porque no traigo esta playera de este color. Se me perdió un vuelo, pero hice un avión me suena como a muy caro, pero no, realmente nada más perdí un... Una vez, por una situación que estaba en un viaje, tuve que quedarme otro día más y sí, no podía, realmente no podía dormir pensando qué me iba a poner mañana. Entonces, pero bueno, lo resolví, fui a un super y me compré una playera, no me acuerdo si era... Pero tenía que ser de ese color. Sí, o sea, si era martes y tenía que volar el miércoles o era miércoles, tenía que regresarme el jueves, tuve que ir a comprarme una playera verde. O sea, no puedo, de verdad, estoy de este... es uno de los... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le reaccionas tú? Pues me lo han catalogado de muchas... no, pues no sé, yo le digo orden, pero la gente me dice de muchas maneras. Es que así, pues no te la complicas. ¿Cuántas playeras o camisas o lo que tú quieras tienes en tu closet? Te puedo apostar nuevos, inclusive con la etiqueta que ni los usas. Ajá, sí. ¿Para qué? Yo tengo siete camisas. Tú tienes siete camisas y ya. Tengo siete camisas, siete playeras y siete playeras de estas que le dicen polo. Y ya. Con eso. Con eso. ¿Para qué quieres más? Exactamente. ¿Para qué te enredas? Y la raza sí les da risa porque me dicen, no, y si cae miércoles en Navidad, es miércoles, ¿vas a ir de amarillo? Pues claro. ¿No? ¿Suéter amarillo? Sí. O sea, no pasa nada. Bueno, esa es mi situación mental en el sentido de la ropa. Por eso es que se llama Miércoles Amarillo. Porque han dicho que si es porque le voy al América o porque los Simpsons o por el PRD o nada de eso. Es simplemente el orden cronológico de mis playeras. Y así no me la complico. Y lo invito a que haga lo mismo. Va a ahorrar muchísimo dinero en ropa. Bueno. Volviendo al tema de tecnología. Ya hemos hablado muchas veces de los respaldos. La peor pesadilla de toda persona es que su computadora se descomponga y perder su información. ¿Por qué? Pues porque la computadora va y te compras otra, pero por lo regular no vienen con tu información. A menos que la compres una casa de empeño o trae la información de alguien más. Bueno. La regla de oro de los respaldos es la regla 3-2-1. Mínimo tres respaldos. Dos de ellos en lugares distintos. Es decir, uno en tu casa y otro en tu oficina. Y por lo menos uno de ellos en la nube. Esa es la regla de oro, pero nadie lo hace. No va a pasar. El hecho es que no los hacen porque es difícil o porque creen que es difícil o porque no quieren bajar programas adicionales ni nada de eso. Hay muchos programas para hacer respaldos que los descargas. Unos son de pago, otros son gratis. Pero nadie los quiere. Nadie quiere aprender a usarlos. Bueno, porque hay que instalarlos. Uno de ellos es Acronis, otro de ellos es Singback Free. Hay muchos. Pero, les voy a hablar hoy de dos maneras sencillísimas de hacer su respaldo. Y además gratuitas que ya vienen incluidas en su sistema operativo. Lo único que van a necesitar es un disco duro externo. Como este, este que tengo aquí creo que es de 2 teras. Entonces, consigan, cómprense un disco duro externo. Porque es mucho mejor que una memoria USB. Porque además tiene muchísima más capacidad. Lo único que van a hacer, para las personas que nos están escuchando en el radio. Después va a haber un video de YouTube de esto. Es que van a conectar su disco por el cablecito USB que además ya lo incluye. Este disco lo pueden comprar en cualquier lado, en cualquier lugar. Por internet, por donde quieran. Bueno, en Windows te vas a Panel de Control. Y ya en Panel de Control hay una opción que dice Copias de Seguridad y Restauración. Ahí le das clic. Nada más, no tienes que hacer nada más. Y luego del lado izquierdo dice Crear una imagen del sistema. Le das clic ahí. Y la compu va a buscar los dispositivos, los discos duros. Tanto los que tiene adentro tu compu como el que está, que acabas de conectar. Y ahí te va a decir dónde desea guardar la copia de seguridad. Tú seleccionas tu disco extraíble. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el mío le quedan 980 GB disponibles. Le das clic en Siguiente y te pregunta qué quieres respaldar. Pues yo voy a respaldar mi disco duro C. Mi compu tiene dos discos, pues la mayoría de las compus tienen uno. Entonces, le dices que sí. Le das Siguiente. Y ahí empieza la copia de seguridad. Dice que la copia de seguridad, en este caso, en mi caso particular, puede ocupar hasta 250 GB de espacio en el disco. Le digo que está bien. Y le digo iniciar la copia de seguridad. Y ahí empieza un proceso que puede tardar a lo mejor una hora, dos horas, lo que sea. O sea, tengan su compu conectada a la corriente para que no vayan a tener ningún inconveniente. Esto les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza que yo veo todos los días en la oficina. Llega la gente llorando muy angustiada. Oiga, mi compu no prende. Oiga, mi compu no es qué. Entonces, hagan estos respaldos. Por lo menos, una vez, cada semana o cada mes o cada que ustedes quieran. Pero tengan la cultura de hacer el respaldo. ¿Por qué? Pues porque es su información. Tanto que han trabajado para tenerla y no han hecho nada. Es más, estamos a escasos dos meses de que se acabe el año. ¿Quién ha hecho un respaldo de todo el trabajo que empezó a hacer el día primero de enero al día de hoy, 26 de octubre? Entonces, cuiden mucho su información. A nadie le importa más que a ustedes. Entonces, hagan su respaldo de esta manera tan sencilla y gratuita. Oye, Juan, yo tengo Mac. Ah, bueno, pues todavía está más fácil. Nada más conectas tu disco duro externo y buscas la aplicación Time Machine, que es máquina del tiempo. Y ahí te sigue. Es nada más darle siguiente, siguiente, siguiente. No tiene pierde. ¿Qué tarda? Pues sí, sí tarda. Pero van a tardar más en tratar de rehacer todo el trabajo que se les puede perder si no tienen un respaldo. A mí los respaldos en la nube no me gustan tanto. Los tengo, pero siempre me gusta más algo físico. Y siempre yo hago mis respaldos, por lo menos, una vez cada 10, 15 días. Entonces, esa es la recomendación para este miércoles de tecnología. ¿Cómo la ves? ¿Tú tienes respaldo de tu información? No, no tengo. Imagínate. Todas las notas periodísticas. Todo lo que tú sabes que se pierda. Todos mis filtras. Bueno. Todos tus guacamaya leaks que tienes ahí. Mis guacamaya leaks que tengo aquí en la computadora que se pierda. Pues no, sería una tragedia. Lo voy a respaldar. Te invito a que hagas tu respaldo con un disco duro muy simple. Te digo, lo puedes comprar en cualquier lado. ¿Cuánto cuesta? Depende. Ese que traes, ¿cuánto cuesta? Uno de dos teras como este te puede costar 2,500 pesos. Pero son dos teras, o sea, son 2,000 gigas. ¿Cuántos de esos necesitas para guardar todo el guacamaya leaks? Son seis teras, necesitas tres de estos. Tres de esos. Sí. No son tantos. Digo, para toda la diversión que te ofrece guacamaya leaks en su lectura. ¿Qué otra cosa? También me están preguntando aquí que si cómo hacen para hacer los respaldos de las fotos de un celular. Bueno, eso se los cuento en otro capítulo, en otro programa. Ahorita lo que sí, si me mandan un WhatsApp, les puedo mandar el link del video de YouTube en donde les especificamos paso a paso cómo se hace este respaldo. Que les repito, es algo muy, muy sencillo y es algo súper, súper necesario. Mi WhatsApp es 6677967719. Para quien nos hace favor de escucharnos aquí en Culiacán, tenemos un negocio que nos dedicamos a esto. Se llama Compudipot. Estamos en Avenida El Donado de Doctor Mora, en las quintas. Ya vamos a cumplir 11 años. Estamos ahí desde 2011, noviembre de 2011. Y aprovecho para meter mi gol. Tenemos ahorita grandes descuentos por aniversario. En toda la instalación de discos duros, ya sea Estado Sólido o M2, no estamos cobrando el full service, que es la reinstalación de drivers. Y todo eso lo hacemos ya sin costo de aquí hasta el día 30 o 31 de noviembre. No recuerdo, 30 de noviembre. Hasta el día último de noviembre, pues, tenemos esa promoción. Entonces, vayan corriendo a la oficina porque podemos optimizarles su computadora. Ahora, no necesitan comprar una nueva. Si no les gusta cómo queda, si realmente no ven un cambio significativo en su computadora, les regresamos su dinero. Esa es la garantía que les damos. Muy bien. Pues, Juan, nos estaremos escuchando en unos minutitos más. Muchísimas gracias, José, a ti y al público que nos hizo favor de escucharnos. Hagan respaldo. Y si no hacen respaldo, vayan a la oficina. Ahí les recuperamos información. Muy bien. Compudipot, ¿otra vez el WhatsApp? Bueno, pues, ahorita nos escuchamos en la gente dice, Juan. Gracias, José. Va a estar interesante el tema.